Buenos días amigos, soy Javier Lunar y quiero invitarlos a un recorrido donde nos pondremos al día con el deporte. Iniciamos con el fútbol y con una noticia que dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Se trata del fichaje de José Salomón Rondón por el West Bromwich Albion, equipo de la Liga Premier de Inglaterra, una de las ligas top de Europa. Su traspaso habría costado 17 millones de euros, cifra récord para un fichaje venezolano y para el club inglés. Rondón fue presentado ante más de 20 mil personas que corearon su nombre al unísono y no es para menos, pues según la prensa inglesa se trata de uno de los fichajes más resaltantes de la Premier. Desde acá, pues le deseamos todo el éxito del mundo a Salomón Rondón, pues ha trabajado mucho para esto. Hablamos ahora de béisbol. Carlos González ha mostrado las dos caras de la moneda en esta temporada 2015. En la primera parte de la campaña su ofensiva apenas se hizo notar con un flojo promedio de 259, 13 honrones y un total de 35 carreras remolcadas. Ahora, tras el juego de estrellas, el Zuliano despertó y su poder ha sido el protagonista de todo el béisbol de las grandes ligas. Su promedio aumentó más de 20 puntos, igualó la cantidad de cuadrangulares, fue elegido mejor jugador de julio de la Liga Nacional y además se encamina a su mejor mes de agosto desde que firmó con los rocosos en el 2009. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional se acerca y Navegantes del Magallanes ya mueve sus piezas. Esta semana, el manager Carlos García informó que aún esperan por una respuesta del jardinero Andy Chávez, que ha estado resolviendo un asunto personal. El experimentado patrullero no ha jugado este año con ningún equipo profesional y es duda para la temporada 2015-2016. Las buenas noticias para la fanaticada magallanera es que están casi listas las negociaciones con el cerrador Hassan Pena y la de los abridores Chris Leroutz, Mitch Libley y Dustin Richardson. El nombre de Johan Santana ha sonado con fuerza en el estadio José Bernardo Pérez, sin embargo, no se ha establecido contacto con el gocho. Nos vamos a Toronto, donde se están diputando los quintos juegos para panamericanos. Venezuela ya ganó la primera medalla de oro por medio de Edson Gómez en tenis de mesa. En otras noticias, el equipo de softball de ETVs venció a la novena del Ministerio de Educación 9 carreras por 4 en el estadio Mampote, lugar donde se disputa el campeonato interministerial. Con este resultado, nuestra planta televisiva se ubica en el cuarto puesto del torneo, manteniendo así las esperanzas de llegar a la final. La venezolana de televisión arribó a sus 51 años y para celebrarlo organizó una serie de juegos deportivos que fueron realizados en las instalaciones de la planta televisiva. En esto participaron trabajadores de BTV y ETVs. De esta manera me despido, esperando que me acompañen en una próxima oportunidad, donde nos pondremos al día con el deporte.